La Zona Cero Las Zonas cerradas, herméticas, de tipos raros que viven en comunidades aisladas, pero los conocemos de verdad. Estamos hablando de los Amis. Sobre ellos, sobre sus mitos, sobre la leyenda, lo que puede haber de verdad o no, sobre esa imagen que tenemos de los Amis, hablamos en este monográfico con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Carlos, Jesús, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues empezando por el comienzo, es esa imagen real la que tenemos de los Amis, la que nos ha transmitido fundamentalmente la gran pantalla o la pequeña pantalla a través del cine y televisión, que es por lo que lo conocemos a los Amis fundamentalmente. Sí, por un único testigo fundamentalmente. Yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos un poco en Europa, tenemos ese concepto del Amis, siempre, siempre matizado por la cultura cinematográfica. Cuántas veces hemos hablado de este aspecto y casi siempre nos acercamos a la realidad, incluso anismas históricos, según la versión que nos dé Estados Unidos, en concreto Hollywood. En este caso de los Amis ocurre algo así. Es decir, por una parte sí que nos está acercando a una realidad, que es los Amis, que están un poco anclados en el pasado, donde se ha dicho, hay muchos tópicos, no todos son ciertos, los que no usan, por ejemplo, aparatos eléctricos. Sí, es una cosa que tendríamos que comentar ahora bien, porque hay unos errores ahí que la película marcó para siempre. Exactamente. Y tampoco la gente profundiza, es decir, bueno, se queda un poco con ese dato estereotipado, que en alguna parte es cierta, pero no siempre, porque incluso dentro de la comunidad de los Amis, y ahora lo comentaremos a lo largo de esta noche, no todos tienen las mismas costumbres, los mismos usos a la hora de comportarse en sociedad. Hay algunas más abiertas, otros más retraídos, otros más anclados en el pasado, otros que, bueno, de alguna forma buscan ciertas mejoras de la vida, incluso de la tecnología, para hacer que tenga su calidad de vida un poco más adecuada a los tiempos modernos que vivimos. Es decir, hay un poco de todo, pero la vestimenta, lo que son un poco esos usos, las costumbres, sí que están férreamente establecidos por las normas evangélicas. Y eso es lo que no debemos nunca odiar. Es una comunidad estrictamente religiosa y, para bien o para mal, viven conforme a esas normas morales. Y, por lo tanto, como dices, como evangélicos que son, es un grupo cristiano, un grupo cristiano al que entendemos como escindido, pero con una serie de valores, con una serie de ideas y con un origen. Claro, ellos son anabaptistas. Es una variante del anabaptismo que surgió en el siglo XVII en Suiza a través de una dura evasión. Bueno, en realidad el origen de los amis, de los emis y de los melanitas es el mismo. Es decir, los dos son extinciones anabaptistas que, bueno, que en un momento dado se aislaron y se separaron de la corriente general. Descienden de un, bueno, de los llamados hermanos suizos, de Felix Mads y de Conrad Grebel, que ambos desde Suiza, bueno, pues predicaban un retorno a las fuentes originales del cristianismo, a una forma de vida muy austera y alejada de los lujos y de todo lo que ellos consideran ostentación o, bueno, o una imagen correcta de cómo debe ser la vida en el mundo. El caso es que tuvo bastante éxito la secta a lo largo del ring, fue avanzando hacia el norte y tuvieron mucho éxito en las zonas fronterizas de Holanda y Alemania. Y de ahí viene en parte el nombre por el que son conocidos entre los angloamericanos, que los llaman Dutch, es decir, los Pennsylvanian Dutch, los holandeses de Pensilvania, que es una derivación de Deutsch, de Alemán, con que en realidad ellos vienen más bien de partes de Holanda y de Suiza. O sea, los que vienen de Suiza, los denominados Vichy Amys, son ligeramente diferentes en cuanto a sus costumbres y, de hecho, en algunas cosas se aproximan más a los menonitas. Bueno, ahora vamos a empezar a contar también un poquito, como vamos a empezar a hablar de lo que hacen, qué creencias tienen, lo que dice Jesús, porque es muy importante. De hecho, cuando los Amys se establecen en Estados Unidos, es bueno, ellos básicamente, a diferencia de los menonitas, que están más extendidos por el mundo, es decir, hay colonias grandes de menonitas, pues por ejemplo en Paraguay y en México, sin embargo, los Amys están básicamente concentrados en Estados Unidos y Canadá. Y además ni siquiera en todos Estados Unidos y Canadá, es decir, en cuatro o cinco zonas, donde, bueno, además van acumulándose, porque debido a su forma de vida son también muy, es decir, tienen muchísimos niños, es decir, tienen un crecimiento natural muy alto, desde luego infinitamente más alto que el de la población blanca de Estados Unidos, y eso les, bueno, les genera el que enseguida ocupan las zonas en las que se instalan, porque, bueno, pues que crecen con cierta facilidad. Y, bueno, lo que quiero decir es que la gran división, es decir, el nacimiento de los Amys, tal y como nosotros los conocemos ahora, es más reciente de lo que parece. Es más reciente de lo que parece porque ellos, en principio, no es que vivieran en el mundo antiguo, es que el mundo era antiguo, era como ellos. Es decir, ellos vivían en plena modernidad. Lo que pasa que es, a partir del siglo XIX, cuando ellos empiezan a plantear si algunos elementos del progreso son aceptables o no para las normas que rigen su comunidad, que luego hablaremos de ellas. Y, en concreto, en Ohio, hubo una gran concentración en 1860, donde se abordó, fíjate, un año antes de la Guerra Civil Norteamericana, cómo se tenían que enfrentar ellos a lo que ya llamaban, bueno, el progreso y la tecnología material que les alejaba, bueno, de lo que ellos consideraban que era el mundo natural en el que vivían, que estaban alejados de todo lo malo que, según ellos, daba el poder y el ejercicio de la sociedad capitalista en la que, al fin y al cabo, estaban enmarcados. Entonces, es a partir de ese momento cuando ellos, un grupo muy notable, decide, básicamente, los que viven hoy en el condado de Lancaster, en Pensilvania, el mantener esa vida como si, de repente, hubieran detenido el tiempo. Pero luego veremos que eso no es exactamente cómo sale el único testigo. Y tanto se detuvo el tiempo por entrar a explicar algunos de los tópicos y saber que hay de verdad o no en ello. Tanto se extendió el tiempo que ni siquiera han accedido a usos tecnológicos o técnicos tan sencillos como es el de la maquinilla de afeitar, porque todos llevan barbas y eso se deberá a algo. Sí, bueno, la barba es por la modestia. Es un símbolo, es una forma, no es obligatorio, no tienen por qué llevar barba. Igual, vamos a ver. Ahora vamos a ir separando qué es obligatorio y qué no. Porque es que no es lo mismo el tema de tecnología, como ha dicho Jesús, que el tema del vestuario y de la apariencia. Es decir, lo que un AIMIS no puede bajo ningún concepto en ninguna de las comunidades, no hay ninguna comunidad de AIMIS que acepte, por ejemplo, la actividad al 100% y los inventos de tecnología, los meronitas sí, en algunas condiciones, pero hay una cosa que es común a todos ellos, ninguno destaca. Es decir, el destacar se considera algo erróneo, malo y perjudicial para la comunidad. Precisamente. Y modesto. Ese es su rasgo, para mí, más claro. Pero quizá ahí está, bueno, el verdadero fundamento de que se hable tanto de su vida en comunidad. Son extraordinariamente comunitarios y quizá eso es un valor bueno. Sí, es una especie de... Bueno, yo creo que, además, cualquiera que conozca Estados Unidos o Escandinavia, que se parece mucho, las comunidades protestantes en el norte de Europa tienen un enorme arraigo a la vida comunitaria. Es decir, es gente que vive sola pero trabaja en equipo. O sea, eso es cierto. Es decir, viven solos porque tienen una tendencia a la soledad enorme, pero luego colaboran todos de una manera intensísima en que la comunidad funcione. Y todos toman parte, porque es parte de su obligación, en las decisiones comunales. Es decir, es curioso. Es un lugar de eso, de gente solitaria, donde sin embargo lo que está mal visto es que tu soledad llega al extremo de no participar en el común de las actividades de tu comunidad. Bueno, en eso los Amis no se destacan demasiado, sus vecinos ingleses, como llaman ellos, a los angloamericanos. Lo que ocurre es que, sin embargo, sí es cierto que todo lo que suponga inmodestia, es decir, una sensación de que tú intentas de alguna manera considerarte mejor o superior a los demás, automáticamente está muy, muy mal visto. Entonces, eso yo creo que es el rasgo más interesante de su minicultura, porque son una cultura, de hecho, ya, ahora mismo. Fíjate un poco, haciendo que opinen lo de la barba, que tú comentabas, que es verdad, que tienen como esa norma, ¿no? Una vez que se casan, sobre todo cuando se casan, tienen ya la obligación de dejarse barba, pero sin embargo nunca verás a un Amis, a un Amis con bigote. Con bigote. Por ejemplo, ¿por qué? Ni con bigote ni llevando botones. Ajá, botones también, la vestimenta prohibidos, ¿no? Exactamente, y si miras un poco el origen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo del bigote? Al fin y al cabo, mientras vayan con el ropaje casi oficial, ¿no? Y con ese sombrero de a la ancha, ¿por qué el bigote y por qué esos botones? Pues fíjate, por una cosa tan elemental, porque ahora estamos hablando de una ciudad, de una comunidad muy cerrada, que está, ya digo, muy anclada en ese tipo de prejuicios, de costumbres, incluso endogámicas, hasta el punto de que tienen enfermedades que solo tienen ellos, porque no pueden transmitir a nadie, porque nadie más se casa que entre miembros de la propia comunidad, no hay extranjeros que quieran casarse y de ahí es uno de los problemas que también se plantea en la película, ¿no? Bueno, pues el origen está en que tanto en el siglo XVI, XVII, fueron muy perseguidos, sobre todo ya a partir de su establecimiento en distintos estados norteamericanos, fueron muy perseguidos por los militares, fueron perseguidos, en fin, una asociación siempre con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, todo aquello. Una sociedad totalmente pacifista, y por cierto, sin casi violencia, que eso es muy notable, luego hablaremos de lo bueno y de lo malo que tienen para mí. Exactamente, entonces cualquier cosa que le recuerde a la vida militar, al Ejército, a la disciplina y sobre todo a la represión que ellos sufrieron, precisamente por sus ideas religiosas, con lo cual sí que sufrieron un poco esa intransigencia, lo rechazan de plano. Y por eso algo tan absurdo, como decir, bueno, que tiene que ver un botón, ¿no? Dentro de ese código de vestimenta que tiene, ¿no? Esa prohibición de los botones, que solo se permiten, por ejemplo, anchos, ojales, en fin, para que mantengan las ropas cerradas, porque si no ya me dirás, ¿no? Pues viene de ahí, o sea, no hay otra explicación. Claro, porque los botones recordaban a los uniformes de esos militares. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, fíjate que los Eymes, dentro de ese vestuario, de esa normativa de vestimenta que tienen, son muy notables, por ejemplo, por la calidad de los edredones. O sea, hay unos edredones de maravilla que se debe de dormir como los ángeles. Sí, yo creo que ahora podríamos hacer casi una lista. Y por la agricultura. Sí, de lo bueno y de lo malo, o sea, lo que tienen. Vamos a empezar, si queréis, por lo bueno. Primera gran ventaja de la comunidad de Eymes, es una comunidad religiosa, porque lo es, que no hace daño a nadie. A nadie. O sea, pero absolutamente a nadie. Es decir, aquí no hay ninguna reivindicación, ninguna agresión, no hay nada. Es decir, son en ese sentido una comunidad de una bondad casi absoluta. Es una cosa que a sus vecinos siempre les ha puesto enfermos. O sea, literalmente. Es decir, por ejemplo, los Eymes pagan los impuestos de los Estados Unidos, los impuestos federales, y los del estado de Pensilvania, por hablar de los de Lancaster. Sin embargo, no piden nada. Nada. Absolutamente ningún recurso federal. Ni medicinas, ni sanitarios, ni ayudas públicas, ni infraestructuras. Nada. Están exentos de pagar. De la seguridad social, que da igual en Estados Unidos. Porque como no la reciben, ellos tampoco la pagan. Sí, iba a decir, pero que Estados Unidos es una basura. No, no, también. Es verdad que no sirve para nada. Pero bueno, no es un dinerillo que por lo menos tiene la comunidad. Que les ayude para mucho. No, no, pero es verdad. Nada. No piden nada al estado exactamente igual que, sin embargo, ellos colaboran en todas las actividades públicas. Por ejemplo, los Eymes pagan con sus impuestos en las escuelas públicas del condado de Lancaster a que no van ninguno de sus niños. Entonces, hay un montón de cuestiones que ellos hacen para la comunidad en la que viven, porque entienden que la comunidad en la que viven, en la que fijan las reglas, son profundamente democráticos en ese sentido. Tienen un sistema de gobierno democrático completamente abierto, como un cantón suizo. O sea, de hecho, ellos se parecen. Son una especie de comunidad abierta que vota todo. Y no tienen líderes como tal. Es decir, los líderes son renovables, son cargos que son insignificantes. Es decir, básicamente. Vamos, poco más ellos se parecen una comunidad de propietarios, de vecinos. O sea, son simplemente para los órdenes del día a día, nada más. Y más pacíficos que algunas comunidades de vecinos. Efectivamente. Bueno, cuidado. Eso no quiere decir que no haya problemas en todos los Eymes, que los hay. Lo que pasa es que lo resuelven de una manera muy razonable. Por ejemplo, un grupo Eymes, hace unos años, apenas media década, llegó a la conclusión de que había una cierta contaminación en la zona en la que ellos se encontraban, porque había demasiado contacto con la tecnología moderna, y cogieron el grupo entero y se fue a Belice, la antigua Honduras británica, y se ha establecido en medio de la selva, y punto. Viven tan felices, ahí los del mundo. La única comunidad que está en América Central. Sí, es la única América Central. En Estados Unidos o en Canadá, no hay más. Incluso en casos radicales, hay una familia, por ejemplo, que hay un estudio en internet muy bueno sobre ellos, que se han ido a Bolivia, la jungla boliviana, a vivir ahí ellos solos. Entonces, en ese sentido, las discusiones las eliminen a eso. Otro elemento para mí positivo. Los Eymes no son una comunidad fanática. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de muchos grupos, voy a decir al norte porque es verdad, islámicos que te matan si haces una apostasía de tus creencias directamente, los Eymes no molestan a nadie que deje de creer en su credo a Eymes. Y de hecho, hacen una cosa que es fantástica. Es decir, los americanos por costumbre tienen una cosa que se llama, que es que cuando tú acabas el colegio antes de ir a la universidad o hacer qué haces con tu vida, cuando tú te gradúas y hacen el famoso orba y lorteras que tienen de graduación, muchos niños y niñas se van a probar cosas. Dicen que hagan un tiempo a pensar qué van a hacer. Bueno, los Eymes lo mantienen también. Es decir, todo niño o niña Eymes tiene derecho a abandonar la comunidad si quiere. Puede hacerlo. Bueno, y durante ese tiempo él debe examinar si se caen en el mundo. El mundo y los ingleses es lo mismo. Es decir, es lo que está afuera. Es decir, si se caen en el mundo de los ingleses o por el contrario vuelven. Bueno, hay un 30% que no vuelve. ¿Cuántos? Un 30%. Es muy alto, va subiendo. Y de ese 30%, yo no sé si eso es un problema o no, o una parte negativa o no. Acaba muy mal casi todos. Porque no se puede ser un Eymes fuera de la comunidad Eymes. Lo son, no, no, lo son. No, no les impiden no serlo. Es decir, vamos a ver, ellos pueden seguir con sus creencias. Lo que pasa es que un Eymes semirradical fuera del mundo es absurdo. Entonces, bueno, es como alguien como tú, por ejemplo, que no conduces. Pues exactamente lo mismo. Pues no tiene ninguna importancia. Va a ser con monobús y ya está. Entonces no pasa nada. Es decir, vives exactamente igual. Lo que pasa es que... Pero así me regulariza también. No, ¿sabes lo que pasa con los... Normalmente el Eymes que no vuelve es porque ve algo que le resulta atractivo en el exterior. ¿Sabéis lo que es casi siempre? Venga, sí, lo mismo. Un televisor. No, una tía o un tío. Siempre lo mismo. Es decir, suele ser una relación afectiva. Entonces, a partir de ahí suele haber una cuestión por la cual, bueno, pues hay algo que te hace no volver. En otros casos es curiosidad. La curiosidad es muy llamativa. La curiosidad es principalmente el motor de las cosas. Y luego hay un tercer factor muy interesante. Y es que si el Eymes quiere mantener sus creencias muy parecidas, al final que vamos a una navaptista, lo que pasa es que entonces se parecería mucho a las comunidades navaptistas que viven en el mundo exterior. Entonces es lo que hacen. Siguen en relación más o menos con ingleses navaptistas, pero no ya en una rigidez tanta como el no poder usar botones. Por ejemplo, o tener que dejarte barba sin bigote. Entonces eso obviamente no lo hacen. Pero, aunque el número es cierto que ha crecido, el número de la gente que va a ir a la comunidad, también es cierto que está aumentando el retorno. Es decir, gente, porque los Eymes siempre están abiertos a que tú vuelvas. Siempre y cuando, por supuesto, que mantenga las reglas de la comunidad. Todo esto es lo que yo enmarcaría en la parte buena. Luego hablaremos de las malas, que para mí también tienen unas cosas malas. Y claro que estamos hablando de 230.000 miembros. No hay mucho más. Pero sí que han tenido esa repercusión social, mediática. Y se les considera como un ejemplo a seguir por muchos grupos. Por ejemplo, estos que ahora se vuelven un poco dentro de la nueva era, a las viejas costumbres, a vivir exclusivamente de la agricultura, a depender exclusivamente, por ejemplo, de la iglesia y de la comunidad, a tener ese buen comportamiento y ese aspecto fraternal. Los que son cristianos que lo aplican de verdad. Entonces, en ese sentido es muy elogioso, ¿no? Porque tienen esa sensación de unidad donde todo se tiene que dilucidar dentro de esa propia comunidad. Porque todo lo demás es como pecado, es el extranjero, son los ingleses, es el mundo del vicio, del pecado. Bueno, y aquel que quiera, si no tiene la autorización, se le expulsa directamente. Es decir, que no quieren que haya como una especie de cáncer interno y el que no esté conforme a esas normas, que se vaya. ¿Sabes que eso está generando una cosa muy curiosa? Que es el escanolamiento de las comunidades emis. Es decir, normalmente los que son expulsados o se van porque están en disgusto, se quedan cerca. Y se van alejando, según van teniendo más o menos creencias. Claro. Pero es decir, que no es tan realidad. Es decir, los emis puros son iguales, no cambian. Pero alrededor de ellos hay un montón como de examis, que van generando diversos grados de relación con la comunidad o entre ellos mismos. Porque al fin y al cabo, los lazos parentales y de relación son muy altos. Entre otras cosas, por el idioma. Es decir, aunque hay comunidades emis, por ejemplo, en Canadá que hablan ya prácticamente en inglés. O los betis emis, los bichiemis, los de origen puramente suizo, que prácticamente han basado el inglés como idioma. Ahora, las comunidades emis tradicionales siguen hablando un alemán del siglo XVII. Y será, mira, solo por poner una característica, vamos a poner de los aspectos negativos, entre comillas. Sí, yo voy a poner algunos también. Que eso forma parte de sus formas de ser. Y, por lo tanto, yo entiendo que no es ni censurable ni criticable. Porque tampoco lo podemos entender desde nuestra óptica occidental, desde nuestra óptica de mundo desarrollado. Desde que nacemos, vivimos con electrodomésticos, con todo tipo de lujos. Es muy difícil criticarles en ese sentido. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tienen es el concepto de las muñecas. Cuando una niña emis juega con una muñeca, por ejemplo, sus muñecas no tienen cara. Entonces, bueno, qué cosa más extraña, ¿no? Porque una muñeca no tiene cara. Fíjate, es una costumbre que se basa en una de las frases de la Biblia. Porque ya sabes que una de las características fundamentales es eso. Es que siguen a rajatabla los principios bíblicos. Para bien y para mal, porque ya sabemos cómo se las gasta en algunos casos la Biblia. Bueno, pues en esto se basa en uno de esos principios bíblicos que dice que no te harás escultura en imagen alguna, ni de lo que hay arriba, ni en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Es decir, este tipo de conceptos y de preceptos bíblicos los llegan a aplicar hasta el punto de que piensa que si no hay que hacer escultura en imagen alguna, pero bueno, de alguna forma tienen que jugar los niños y las niñas, vale que sea una muñeca pero sin cara, sin rostro. Es decir, como reinterpretando la Biblia a sus gustos, a sus costumbres, ¿no? O las mujeres no pueden llevar joyas, en fin, siempre usan vestidos sencillos, van con la cofia blanca y el delantal, que es tan característico, no de su documentaria. Nunca se cortan el cabello, que recogen siempre con un moño la parte trasera de la cabeza. Es decir, este tipo de características, ya digo, no son ni censurables ni criticables, porque no lo podemos entender. Pero de alguna forma sí que les evita estar un poco en consonancia con determinadas circunstancias del momento presente que estamos viviendo. Y eso yo creo que a la larga es perjudicial y por eso lo que comentaba Carlos, es el 30% de personas que no vuelven y que va a ir en aumento. Es decir, o te reciclas o te modernizas de alguna manera o al final estás condenado a desajar de ver. Claro, por ejemplo, hay algunos elementos a mí que son para mí muy criticables, que incluso acaba de citar la mayor parte de ellos. Es decir, por ejemplo, la rigidez en las estructuras de la forma de vida de la familia son tremendamente regresivas. Es decir, a la larga conducen a sociedades detenidas, como las hormigas, sociedades que no evolucionan. En ese sentido hay una cierta similitud casi ocasionalista con el Islam. Es decir, sociedades de difícil progreso porque se fijan ellos mismos unos condicionantes que les bloquean. Por ejemplo, lo que ha dicho Jesús es cierto. Llevado al extremo absoluto, como los samis lo han llevado, incluso los menonitas ahí tampoco han cambiado demasiado, se genera un bloqueo social que impide cierto tipo de aceptación de, por ejemplo, de los papeles de las mujeres y de los hombres radicalmente establecidos de una manera infranqueable, que además no puedes tocar. Obligaciones de vestuario excesivamente rígidas que te impiden hasta extremos casi grotescos el destacar o el cambiar. O, por ejemplo, la obligación de esa especie de obligación de modestia permanente, que no puedes modificar que a la larga genera ciertos trastornos de conducta bastante graves. Porque claro, tienes una sociedad de gente excesivamente, como diríamos, de una manera brutal aborregada, sería la palabra exacta. Muy endogámica. Exacto. Bueno, luego genera efectivamente, luego hay un problema genético muy grave, sobre todo en las comunidades pequeñas, que esto empieza a ser bastante serio, y que en algunos Ordrum, que es el sistema comunitario de gobierno que tienen, lo han planteado ya seriamente. Y es que los samis, por ejemplo, los de... se empezó a detectar en Estados Unidos, pero en las comunidades canadienses que son más pequeñas, es más grave todavía, tienen un excesivo grado de consanguinidad. Eso, los gobernantes... fíjate, por ejemplo, ¿ves? Esto es una cosa muy criticable que voy a decir ahora. Tanto el gobierno norteamericano, bueno, las autoridades de los condados de Estados Unidos, como de Canadá, donde hay Amy, siempre les han propuesto lo mismo, decir, bueno, no nos queremos meter en vuestras costumbres, pero déjanos que analicemos vuestros niños, os damos los grados de parentesco, para que lo tengáis muy claro y no tengáis problemas. Pues nada, se niegan. Entonces, es cierto, cuidan a los niños luego exactamente igual de bien que a cualquiera de sus niños. Es decir, a los que tienen discapacidad y a los que no, exactamente igual. Se portan maravillosamente con ellos, pero tienen un nivel, por ejemplo, de niños con discapacidades serias altísimo en algunas comunidades. Y que son hereditarias, además, enfermedades genéticas. Entonces, están generando, además, enfermedades genéticas que siguen absorbiendo entre sus comunidades y que les está destruyendo en algunos casos. Con lo cual, se está empezando a plantearse realmente que hay un problema. Con lo cual, algunas comunidades recientemente han aceptado la utilización de máquinas y elementos médicos solo para esos problemas. Pero, por ejemplo, siguen negándose a los análisis de identidad genética, de parentesco lejano. Es decir, ellos tienen unos registros muy sofisticados, como cualquier pueblo. Pero, claro, tú no puedes vivir en una comunidad eternamente cerrada si no tienes contacto aire con el exterior. Porque acabas generando un problema enorme. Es decir, es como una autodefensa de la naturaleza. Bueno, son los pros y los contras de una sociedad que quizá no es tan negativa como en ocasiones se nos ha planteado con sus peros, con sus taras. Eso es indiscutible. Pero de los cuales podemos aprender mucho, sobre todo también porque se están haciendo un poco ricos. Se están haciendo ricos. Se están haciendo ricos por dos cosas muy sencillas. La comida natural, que está de moda. Eso se están forrando, literalmente. Porque todos los cultivos emis, por supuesto, no tienen abonos químicos, adentos químicos, sistemas modernos. Son tradicionales. Con lo cual, se están forrando. Pero vamos de verdad, con su comida. Y luego, que son unos banqueros honrados. Lo cual está generando una crisis en la estructura bancaria que les rodea. Eso da dinero. No, porque es que ellos tienen... Fíjate, vamos a ver. Como diría Woody Allen, son dos palabras contradictorias. Hacen una banca absolutamente tradicional. En el sentido, además, religioso medieval, de no desoros y sobreros. Es decir, utilizarlo solamente de una manera honrada para el bien de la comunidad. Entonces, bueno, claro, como banqueros y contables son magníficos. Además, llevan sus libritos así a mano con sus plumas de ganso todavía. Bueno, pues han llegado a extenderse poquito a poquito. Hay un montón de gente que les ha empezado a confiar sus ahorrillos. Sobre todo por el tema de la agricultura natural. Hacen una miel estupenda. Entonces, tienen un hecho fantástico estas cosas. Pues nos buscaremos un banco Amis que seguramente nos irá mucho mejor a todos. Y pagaremos hipotecas más bajas. Ahí el Euribor me parece que está en unos líderes más aceptables. Carlos, Jesús, muchísimas gracias. Hasta el próximo monográfico. Muy bien, Bruno, me voy con el tronco móvil.